¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero darte, besarte, imagínalo Ni verte como nadie, tan solo de imaginarte Todo tu cuerpo besarte, en tu cuarto yo voy a darte Tan solo de imaginarte, lento yo desnudarte Besarte parte por parte, en tu cuarto yo voy a darte y darte y darte Mauricio Alonso, M.A. Un Gany X y Sio Helves Un Gany X Music Esto es momentos Rx2460 Sio Helves Mauricio Alonso Estos momentos Baby Eso tú dices mami Yeah, 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 yeah Por lo oscuro Por lo oscuro, darte muy duro Perreándote rico contra el muro Te aseguro y no lo censuro Ella tiene rico ese culo Y por lo oscuro, darte muy duro Perreándote rico contra el muro En tu cuarto yo voy a darte y darte y darte